Buenas noches, la salud también es noticia. A raíz del escándalo de los implantes P y P, muchas son las mujeres en el mundo que están muy preocupadas. Es por ello que hoy les presentamos a un experto para que nos hable sobre este tema. El escándalo de la problemática de los implantes P y P ha dejado preocupadas a miles de mujeres en el mundo, incluso mujeres que no portan este tipo de implantes. El factor que más afecta a las mujeres involucradas es la sospecha de que puedan padecer cáncer de mama o no. Es más, ningún caso se ha reportado hasta el momento de efecto adverso cancerígeno, pero sí es prudente hacerse una ecografía. Al momento de tomar decisiones como la de colocarse implantes mamarios, debemos tener en cuenta que la calidad del implante sea adecuada y que el profesional que han seleccionado para esta práctica tenga las bases y tenga las certificaciones. Y seguimos con más notas de salud. Seguimos hablando de ortorexia, así se le llama a la enfermedad que afecta cada día más a jóvenes y adultos. Está asociada con la obsesión de comer saludable. Es muy común que afecte a las personas que preocupadas por su imagen adoptan hábitos por consumir alimentos supuestamente sanos, a tal punto de llevar a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!